Hoy encontramos neveras en la calle para compartir comida y una tienda de segunda mano que ayuda a la gente de la calle. La calle para compartir comida y una tienda de la calle para compartir comida y una tienda de la calle. A ciertos lugares hay una tienda para que la gente pueda poner una tienda, a veces la gente puede poner cosas a dar. Todos los que tienen necesidad pueden venir a los frigidarios para tomar una tienda para ellos. Para ayudar al mundo, para la comida, para todos los eventos que se hacen, son dons para el café-renconte. Eso es por el linge que la gente viene de mener, todo lo que tiene, el linge, los manteos, todo lo que podemos recuperar. La friperie, todo el mundo, puede ser que sea quien la jeta. Los beneficios, los beneficios, los cafés-rencontes, los que tienen que tener para el midi. Los edificios van a dinear y desjeuner. Y ellos, bien souvent, demanden los dons porque tienen necesidad de linge. Y ustedes, por ejemplo, una tienda del embarazo y le daño. Los beneficios, los beneficios, los beneficios, los beneficios, los beneficios de la ciudad. que se identifica o Café-Renconte que el mundo puede dar. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Quién? 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 Ellos no tienen nada. Y nos sacan el día y el día. Son 70-80 días todos los días. Hay el día, hay ayuda para los jóvenes. Hay ayuda para los jóvenes que vienen todos los días, desde el lunes a los jueves. Y nos danos para facilitar sus servicios. Esta tienda de segunda mano ayuda a los habitantes de calle y a las familias desfavorecidas desde 1996. Usted también puede hacer su donación llamando al teléfono 418-266-0261. Hu,ن harina amiga que quería hacer un gran favorito electra. Gracias por ver el video.